Nos encontramos en la cafetería Branks Oyetú, ubicado Dr. Galea 16, aquí en Alicante. Somos una empresa familiar, donde podemos ofrecer diferentes tipos de desayunos, Branks, donde utilizamos los mejores productos ecológicos y lo mejor de la zona. ¿Quién oye tú? Nuestra propuesta con Frade es una base de pan de masa madre con rúcula. Donde colocaremos un huevo poché, cocido a bajo temperatura. Queso manchego. Mozzarella. Cherry. Anchoas. Y dándole un toque de aceite de perejil. Y esta es nuestra propuesta. Nuestra tostada. Nuestra tapita con una cerveza. Desde Oyetú, os invitamos a probar nuestra tapa con Frade de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Nuestra tapita con una cerveza. millions de Prabacos. Sonido. No. No. No.